Terminamos la construcción y nos venimos para acá. Siete meses que estamos acá y bueno, estamos padeciendo el tema de las calles, cómo están y la situación en la que estamos, ¿no? Que es lo que queremos expresarte y que se escuche el tema de cómo estamos hoy por hoy, que no tenemos transporte. ¿Qué pasa el transporte? ¿No quiere venir? No tenemos transporte colectivo, no tenemos. No hay una parada de colectivo, no tenemos colectivos acá. Los chicos a la escuela, tenemos que tratar de fijarnos cómo llevarlo. Y sí, no hay, no hay colectivos. Es un barrio que, ¿cuántos vecinos ya tiene? Estamos hablando de 200 familias más o menos. Mucho. Es mucho, sí. Sí, 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 sí. Están reclamando que el servicio de colectivo llegue aquí, es importante. Eso es lo importante, que tengamos un colectivo, que tengamos el acceso para poder llegar a lo que es la parte del centro, vendría a ser. El tema de la inseguridad, ¿no? Que pedíamos que haya un poquito más de recorrido el tema del móvil policial, porque muchos vecinos acá están viviendo muchos robos. ¿Hay muchos robos acá por estar en obra la gente? Tal cual, sí. Es más, acá a la vuelta robaron una casa, se llevaron todos los materiales de construcción que tenía una familia, que es lamentable, es muy triste. Porque uno con tanto esfuerzo que logra poder comprar todos esos materiales, ¿no? Y que vengan y les roben. ¿Cuándo pasó eso, Ariel? Eso más o menos aproximadamente 20 días, más o menos, fue. ¿Llevaron en qué? ¿En camión? En un camioncito, en un camioncito vinieron y se llevaron y se robaron todo. Es lamentable, lamentable lo que estamos viendo acá, como decía la vecina también, el tema del transporte público. Es más, con el tema de los materiales de construcción, un vecino compró materiales de construcción y le dijeron que el camión no ingresa. No quieren ingresar acá por el estado de las calles, por cómo se encuentran y tienen miedo de quedar encajados. Usted es una de las personas que camina, ¿no? En busca del transporte al CGT. Sí, soy una de las que camino hasta allá a veces con bolsas en los pies para no llenarme de barro, porque trabajo en el barrio Camioneros. Y si llegara el colectivo, entrar hasta un cierto lugar que hasta donde está cerrado la San Martín, por lo menos, que llegue hasta ahí, bueno. Ahí nos sacaríamos las bolsas y seguramente nos subiríamos con los zapatos un poquito limpios, ¿no? Yo pienso que es uno de los mejores barrios esto de acá, pero que no se olvide, por favor, porque es un hermoso barrio para tenerlo olvidado y muchos chicos que hacen esfuerzo para poder llegar hasta el colegio. Pobrecito, tienen que salir tempranitos algunos. Yo veo unos papás que pasan en bicicleta con sus hijitos y van y vienen, como decían hace rato el vecino, van y vienen en bicicleta para poder llevar sus hijos a la escuela. Sí. Sí.